Mis polvos son mágicos, con letras y música de José María Barranco Cabrera y la dirección de Paquito Herrera, Buenas Chirigotas, con grandes amigos los que tenemos ahí y ojalá que les salga todo bien, se lo deseamos de todo corazón a estos Chirigotas gaditanas Vámonos, chómalos que nos da el pepito, eh Vámonos, más, eh ¡Vamos, púho! ¡Ahí, ahí! Todo lo que meto en esta carita Yo te lo juro que se duplica Que yo hago ahí meto una paloma Y del tirón sale el baloní ¡Taca, taca, 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 taca! Míralo, me haga lentísimo ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Cuando todos mis polvos han acabado, yo hago los trucos con pan rayao. Me hice un truco con un correo y salió el correo ahí empalao. Mi niño chico va a ser un mago, va a ser un mago de los punteros. Porque a su madre todos los días le desaparecen todas las monedas del monedero. Pam, 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 pam. Y aquí estamos todos, y hasta aquí otra vez. Con truco de magia, mira el pañuelo, ya no lo ves. Y aquí estamos todos, y hasta aquí otra vez. Saco otro pañuelo, mira el pañuelo, ya no lo ves. ¿Dónde está el pañuelo? 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 Me lo he tragado, me cago en tiempo, han llegado los huevos. Aquí está el pañuelo, aquí está el pañuelo. Si te fías bien, no tengo yo pelo en los huevos. Aquí está el pañuelo, y otra vez soy yo. Pa' tirarme por una azotea, porque estoy loquito por tu amor. Y si alguien me abuchea, yo me hago mago, yo me hago mago, yo me hago el tonto que del mío. Y ahora vamos a hacer un truco, que vamos a desaparecer, a la una, a las dos y a las tres. ¿Qué carajo bebé? ¿Qué carajo bebé? A la una, a las dos y a las tres. Aquí estamos una vez. Aquí está el pañuelo, que me pate con la alegría, a la pañuelita. Que me gusta como me gusta, mi truco siempre es igual. Que desaparezco en marzo, y aparezco por carnaval. Que desaparezco en marzo, y aparezco por carnaval. la presentación de la chirigota gaditana mis polvos son mágicos con trucos incluidos la presentación graciosísima me ha encantado la presentación de esta chirigota es muy circo pero este grupo y hasta muy ingeniosa de la manera que se han presentado ante el público que lo está aplaudiendo y además han calentado al público que hasta hace muy poquito tiempo estaba totalmente frío y han conseguido poner otra vez calentito este teatro falla pero te diré que está el teatro ahora mismo si observa carlos está el teatro lleno si efectivamente una agrupación esperada y así el público lo cree para sus asientos y dejan la barra totalmente vacía bueno el grupo de josemaría barranco con paquito herrera a la cabeza vemos por ahí también en nuestro amigo lupo extraordinaria persona mejor chirigotero grandes amigos tenemos en esa agrupación buenísimas personas además son gente que luego están en la calle que eso es de agradecer también siempre bueno josemaría barranco tuvo que aprender a tocar la guitarra porque hacía la música y no sabía tocar la guitarra y ahora que a mí ahora la toca perfectamente bueno vamos allá con el primero de los pasodobles de estas chirigotas gavitas los polvos son mágicos pero eso será cuando el público deje de vitorearlo y de corearlo y que puedan consultarse un poquito más en su instrumento bueno pues como decíamos josemaría barranco tuvo que aprender a tocar la guitarra porque hasta hace muy poco pues él no tenía ni idea de lo que era una guitarra bueno pues ya hemos ganado un buen guitarra por supuesto y mejor músico y también muy buena persona de cuidado que te he hecho un polvo el lupo como no venga el primero de los pasodobles María te quiero vámonos esa copa que estáis viendo me encamino hacia tu paraíso jornada de brujería con mucho de fantasía y cuatro meses de hechizo entré por las puertas tierras que son como piñonates en el cielo de una estrella a quien quise recordar que este año llega febrero con veneno por delante para más y a la que sobran vuestras manos lo que siento cuando aplaudo el gaditano no hay cojuro pa' que yo pueda faltarte pero existen muchos pa' piropearte eres tú la brujita de los sueños la del cuerpo marisueño la del trajecito azul la loca del sur tus melenas son tres playas de cadera las murallas y tus ojitos chiquetitos con castillos oscarotá el tronco vincelos a ver si te digo bonita por lo que siento también te quiero primero paso doble de esta chirigota mis polvos son mágicos una chirigota muy buena eh me encanta el paso doble muy chirigotero de verdad que el paso doble musicalmente es de los que les suele gustar al tiempo sobre muy bonito y la letra también es un tiro también muy bonito muy bonito el señor ahí están ellos dando su vueltecita por el escenario del gran teatro falla ellos son los polvos mágicos y nosotros somos los alérgicos al polvo que nosotros que la gente entienda es la chirigota de josé castellón y de juan rivero dirigida por juan chávez reina pedazo del director de chirigota bueno pues el público acertando de muy buen agrado a estas chirigotas a estas horas de la noche las palmas como ustedes pueden comprobar echan humo cada vez que han terminado una de sus composiciones tanto en la presentación como el primer paso doble y ahora ya a ver si lo podemos escuchar prontito el segundo paso doble aunque el público un negocio me está pasando en grande el público está hoy con ganas de divertirse y así lo estamos comprobando don salvador que le ha parecido el primero me está encantando este chirigota sinceramente me está gustando muchísimo venga pues yo me alegro primero por ellos y después por el público que es quien verdaderamente lo acepta de buen agrado vamos allá con el segundo paso doble chirigotas la capitana mis polvos son mágicos no sé qué sabrán creí no sé qué sabrán creí algunos que van de artista que están con su freio con aire de la sicilita si acá incluso muchas que vienen de fuera que se visten por aquí en alguna peña se maquillan y apuntalan los detalles y al compaban alegrando nuestras calles no hay por dios muchos decantan terminan y salen con la maleta duchadito y vacilón faltos de ilusión prefiero salir sudado con el tipo todo mojado saludando a mi amigo a la cara no hay por dios bueno pues en este segundo paso doble acaban de decir una verdad como un tino no pepe sí 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 además muy bien hecho el paso doble reivindicando que el colorido venía al falla y venía con su tipo y con el pasacalle clásico de la chirigota de la comparsa un paso doble muy bonito escrito por barranco una reivindicación muy buena de verdad que sí pero yo no creo que sean tantos no los que ya son menos ya son menos ya son menos bueno pues el público sigue apostando por esta chirigota dándole muestras de cariño con sus aplausos han cogido unas bolsitas de papel y yo pepe si suponemos que la usarán no para en todo caso a los cumples perdón o a lo mejor para para tirárselo a la gente para el estribillo no si será en el estribillo pero no adelantemos acontecimientos y vamos a esperarnos lo que si estamos viendo es el parking para las escobas que hay al fondo en un lateral del escenario y todas sus escobas aparcadas y la varita mágica donde la pierda y el tipo es muy resolutivo también porque yo decía ve cómo van a vestir esta gente esto de magos con tantos magos que han salido ya pues estamos chiquoteros vestidos estamos muy bonitos bueno pues venga adelante con los dos cumples si el público los deja claro la mayoría de los tipos han salido ya a caldo pero lo importante el enfoque que tú le des habrán salido moros y capitanes de barco y mexicanos de mexicano han salido más que bueno pues el público sólo está pasando grande porque la noche da para eso y el público es el que manda y está lleno el teatro y eso siempre es muy bueno para la agrupación que está sobre el escenario bueno pues vamos a ver ya si podemos ver los dos cumples de la chirigota gaditana mis polvos son mágicos mi niño josé manuel lo esperaron pies porque le sobraba mucho pellejo aquí en su parte que hasta el doctor puso en el volante opérenlo y la pena mía que no es volante y con la anestesia se levantó la chiquilla al fondo de que el pellejo tapaba toda la camilla al médico le pedió todas las obras del pelleído le he pegado algodón y le he su chaleco de borreguito en cada día hay mucho paro por un trabajo y con un trabajo y con poquito dinero a finales me llegamos esa es la valla del gadirano con una piba yo me fui hola me llamo beatriz ya nos presentamos un par de copitas y nos tomamos en un momentito nos enrollamos y ella me dijo cuando tú quieras nos acostamos y para que ella no me viera con empeño le dije nos acostamos cuantito tú tengas sueño me dijo estoy muy cansada me metió la mano aquí abajo y le dije yo yo tú tienes un sueño que te he cao en cada día hay mucho paro por un trabajo bueno por los dos cumples de esta chirigota gaditana los polvos son mágicos el primero me lo estaba temiendo por mi parte primero hablaba de ti y el estribillo muy 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 ingenioso me ha gustado el cumple porque es cortito y el estribillo cortito a mí me gusta pero fíjate que está el cumple del primer cumple mucho mejor tocado que una comparsa que vino ya que habló de un prepucio también de un caballo y no tenía absolutamente nada que ver siendo los dos de la misma ordinaria pues me ha gustado mucho los dos cumplecitos muy cortito y un estribillo lo que demuestra ingenio lo que demuestra es que aquí hay bastante más ingenio por parte del autor que maneja la pluma por supuesto sí porque este es muy gracioso y el segundo también es bueno también debe por supuestísimo como diría tú en el segundo o sea en el estribillo ellos hablan de que la magia delgadita delgadita no es que es como un poco y no llegan al final de vez que verdad es venga vamos a morir me salvo una cacarria la hago una pelota la meto en el pañuelo y fíjate fíjate como vota lo que más abundante a mí para mí es la brujería a la alcaldesa no la quiere ni sabe por mayoría dicen que son los mayores los que más votan a la tenía y si la votan los mayores pues por eso mayoría en la casa de gran hermano no existe la magia del amor en la casa de gran hermano no existe la magia del amor porque esta parece bueno y resulta más peleo el programa con más audiencia es la vergüenza de la nación que difícil que se lleven bien que difícil hay que difícil más difícil más difícil más difícil más difícil que le gustaban los movimientos de mi marita que le encantaban todos los pelitos de mi escoguita y que mi porgo mágico era muy libero el primero, el segundo, el mejor, el tercero más no me quiero enamorar que mi abuelo me lo dio muchas veces que cuando la maña se hace sin gorro te sale un pedazo truco a los nueve veces fuimos congreso de magos que era un domingo por la mañana pa' ver quién tiene más arte pa' ver los trucos que presentaba magos que son como autores de chirigota más que pesao que por más maya que hagas todo el mundo sabe que están quemados fuimos congreso de magos que era un domingo por la mañana y con toda su academia el Harry Potter llegaba venía descolocado venía descolocado de un lado para otro con los ojos colorados y llegando a esta altura que se notaba que había fumado Harry Potter dijo que no 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 que nosotros nos fumamos que nosotros respetamos todas las normas de la academia de Gryffindor de Gryffindor a Inbanto ay por dios ay por dios ay por dios la academia de Gryffindor Harry Potter con los espectos se puso con mucha guasa y nosotros le dimos cago en los muertos el que tenga gafas Y tío el lupo, quillo, ¿qué pasa? El lupo, el lupo En tres segundos te hace un truco Un, dos y tres, el lupo Y al lupo, y al lupo Si tú le dejas las gafas Le pon un bigote Y le quitas el gorro Ante ustedes, Juan Manzorro Y con la tarde me fui para la calanza Yo me puse en la corra del fondo del tirón Delante mía siempre la misma piba Que tiene un brazo cuerpo, que callo, que pibón Y te lo juro que tiene un brazo culo Que yo estoy deseando que me den un empujón Porque si yo le quiero va A ella otro empujón A los gran podios venir Te vamos a presentar El truco con el que fui Al congreso a confusar Que la coja pa' arriba Que la coja pa' arriba Que la coja pa' arriba Tato controlado Tato controlado El carnaval Tato controlado, picha ¿Tú qué crees que pasaría Si de gallinero cayera alguien pa' barco platea? Lo llevaría pa' huensia Que va Aparece Valdivia y dice Que pague la diferencia Tato controlado Tato controlado El carnaval Tato controlado, picha Y ahora vamos a hacer algo Que os vamos a dejar perplejo Diciendo abra cadabra Del gorro sale un conejo Abra cadabra El conejo para la nifra De animales ya estamos hartos ¡Olé! ¡Y hay un seconeo Metido en el barco! Una día se acaba la estancia del mago En esta tabla Que con el alma otra vez cantó ¡Vámonos! Se marchó volando en la cova De los mil misterios El cova Que me lleva hacia el corralón Corralón Lube en la palma Plácita de Pinto Callejón El de Cuba Sin negritos Pelijón San Bernardo Por si alguien se confundió Cantaré Lo que quiera en una quina Cantaré Apuntarando las casas Como de un cubrer Que te quiero Te querido Desde que ve la claridad De su mañana Se maquilla de brisa infinita Y con la luz Tuesta su cara Y se ve la viña Mucho más bonita ¡Ay, amor! Amarte todos los años necesito ¡Ay, amor! Esos letras mi pesito ¡Ay, amor! Ya nos vamos pa' la viña Con truco de papelito Yo no sé cómo Dios No creo Único Tan bonito Coqueto y gatito Lugería no es Pero se dejen Tampoco utiliza León rechizo Que la viña Fue solo capricho Que la viña Fue solo capricho Pues con mucho público En pie se despide a esta chirigota gaditana, mis polvos son mágicos, unos consejitos publicitarios y volvemos desde el Gran Teatro Falla.